A ese hombre que te pide amor No lo hagas llorar Tú eres todo para él Y ya jamás a ti podrá renunciar Su pecho encierra tantas cosas que Te quiere decir Pero no hay tiempo ni momento en que tú Lo quieras oír Se muere esperando que le des Una oportunidad Pues el dolor de mantenerte le enseñó Que eres tú su verdad Cariño Cariño Y ternura Necesita de ti Tú eres Tú eres Su locura Ya no lo hagas sufrir Qué triste Qué triste Es su vida Y qué amargo dolor Me causa El decirte Que ese hombre soy yo Música Música Se muere esperando que le des una oportunidad Pues el dolor de no tenerte le enseñó que eres tú su verdad Cariño y ternura necesita de ti Tú eres su locura, ya no lo hagas sufrir Qué triste que su vida y qué amargo dolor Me causa el decirte que ese hombre soy yo Qué triste